¿Qué pedo cabrones? Ya estamos en un nuevo video de GTA Online Y esta vez chicos estamos en una carrera del señor Ramos Y bueno vamos a darle La verdad no se que me depara esta carrera pero yo tengo mucha fe en que podemos ganarla Así que bueno vamos a darle cuidado con estos camaradas que vienen por aquí muy revoltosillos Vienen con ganas aquí de joder wey porque viene no se viene toda la gente muy como muy emocionada No se no se así siempre empiezan o sea como muy como si tuvieran mucho azúcar en su sangre sabes No se como explicarlo pero bueno vale vale cuidado chicos porque hay mucho lag Yo no quiero el lag no me gusta el lag no es algo que me encante amigo bro 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 Mira 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 no loco 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 Vale que era un desmadre de coches chicos vamos a darle Viene Fito por aquí adelante cuidado cuidado Vale 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 quien va primero va Fabi Y luego esta Danfer Vale cuidado chicos vamos a alcanzarlos a esos weyes Vamos a alcanzarlo a esos weyes porque Porque si porque tengo que alcanzarlos hermanos Así que bueno seguimos 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 por aquí Cuidado con el tubo este que es muy peligroso Vale cuidado con Fito Fito que pasa bro Vale 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 Uy no me salí me salí me salí chicos no me entré No entré en el tubo donde tenía que entrar Pero bueno viene wild ride viene wild ride Viene wild ride señores vale un wild ride cortito Que no representa nada de peligro Así que uy viene pero viene este viene este viene este Vale aquí creo que va a haber acrobacia eh señores Se viene la acrobacia oh para arriba Uh bueno ahí se puede hacer la se puede hacer la trampa loco se puede hacer Tenemos que llegar a esa plataforma justamente que vieron arriba Entonces bueno se puede hacer toda la trampurri Vale Uy 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 señores Vale es complicado es complicado pero podemos ganar Vale bro Ay mucha gente chicos mucha gente bro Viene otro wey adelante de mi Vale vale bueno encima me la pego solo Normal yo lo veo normal Cuando eres un retrasado es normal que te la pegue solo Vale ahí vamos ahí vamos ahí vamos Vale viene 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 Cuidado con este wey Vale cuidado con este wey No Vale menos mal que no me jodió del todo Vale 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 va Uy uy para allá No pero 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 el coche se va para abajo solito eh Yo no hice nada pero se me empezó a ir como para abajo Como que esos botes hacen que Que el coche no se aferre bien O sea el coche no se aferre bien en esta Aquí si en este tipo de De suelo Pero arriba Uy loco ya me empezó a patinar Loco aquí aquí es con calma Con calma y con cabeza no A ver chicos va de nuevo va de nuevo va de nuevo Esto no está complicado o sea no sé por qué me está Costando mucho si no es complicado en sí Pero bueno Vale 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 Ahí está ahí está ahí está Esta es la mía esta es la mía bro Esta es la mía hermano Esta es la mía No el coche se va Ah no el coche se va Este suelo ese suelo justamente Es muy resbaloso O sea no se aferra al coche bien Vale Mira ese wey Es que ese wey prefiere empujarme Antes de pasarse la corbacia Pero hay que ser desgraciados Para hacer eso Hermano Yo sé que a ver Que estoy grabando un video Pero bro Que a lo mejor No sé Yo digo que quedarías mejor Si quedaras en primer lugar No o sea Saldrías mejor en el video Si quedara tu nombre En primer lugar Pero no O sea me ve a mi Y prefiere chocarme Aunque el se caiga O sea Es increíble chicos Es increíble Los suscriptores a veces No los entiendo yo Pero bueno hermanos Vamos en cuarto lugar Seguimos O sea Creo que nada más Dos se lo han pasado Bueno espérate Que ni Ni me freno Yo solo Ni agarro La esa pared Que está ahí Para que te frenes Nada chicos Esto está complicado A pesar de que parece que no El suelo Que pone después Como no es como este suelo Si fuera todo el wallride De este suelo Aunque tuviera diferentes cambios De ángulos No habría problema Pero claro Mira este suelo Patina un montón Y no se aferra muy bien el coche O sea tienes que llegar hasta arriba Y no sé Con una buena velocidad No sé como me lo voy a pasar hermanos Pero bueno Es complicado Es complicado Vale chicos Vamos 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 Seguimos 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 No nos detenemos Por ningún motivo Vamos a agarrar Yo creo que agarramos la pared No de arriba Vale Bueno no hace falta Ahí está Ahí está Ahí está Controla Controla Ahí está Ya por fin Ahí está Ya está Ya está Ya está Ya está Me lo pasé Me lo pasé Ya está chicos Es que era eso O sea Nada más era aferrar Agarrar bien el suelo Y ya está Nada más era eso O sea Todo lo demás O sea El sí La acrobacia estaba fácil Lo difícil era el suelo Nada más Pero bueno hermanos Voy en cuarto Bafito delante mío No lo tengo tan lejos Justamente lo estoy viendo En el minimapa Así que bueno De hecho vaya adelante O sea No hay tanto pedo Vale Viene acrobacia otra vez Viene acrobacia de nuevo Loco Pero vamos a ver Que tenemos que hacer aquí Loco Vale Va Fito Y va otro wey ahí Vamos nosotros ahora Bueno Espérate que Espérate que Es complicado Bueno no realmente O sea No creo Si Vale Pues no se lo ha pasado nadie Ah no Si uno Uno ya se lo pasó Vale Uy Uy Wey Es que Esos brinquitos No 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 Chicos Complicado hermanos Complicado Vale Nadie se lo ha pasado Más que Ramos O sea el creador Vale Ay Ay No Wey Yo le estaba dando para arriba Te lo juro Pero el coche Baja O sea con los mismos saltos No 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 te puedes componer Porque al final del día La rueda nunca toca No toca bien el suelo Y entonces no no puedes como que Por ratitos Toca el suelo Lo puedes mover un poquito para arriba Pero después Se levanta de nuevo Y no termina de dar De dar hacia arriba O sea no se como explicarlo Pero bueno Vale Ahí esta Ahí esta Era velocidad Ahí esta Es velocidad Es velocidad Es velocidad Por favor dime que si No Se fue para abajo de nuevo Ahí si yo la cagué Ahí si yo la cagué Ahí si yo la cagué Porque ya llevaba mucha velocidad Y cuando llevas mucha velocidad Ya se aferra bien en coche Ahí si yo Fue mi Mi cagada Vamos 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 No 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 Por quererle dar hacia arriba Agarré el turbito Y me fui al carajo Chicos Nadie se lo ha pasado Más que el señor Ramos O sea me pone que voy segundo Significa que nadie más Se lo ha pasado Eso es bueno La verdad a mi me emociona Y me tiene muy contento Pero bueno Hay que pasárnoslo ya Porque me voy a poner muy nervioso Si alguien más se lo pasa Aparte del señor Ramos Ah no puede ser Ahí se patinó el coche Ahí no pude Ponerlo de nuevo Centrado Vale Ahí va Ahí vamos No Otra vez No Chicos Es complicado Vale Dime que si Que esta es la buena No 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 Me pone que voy quinto Dime que Wey ¿Ya se lo pasaron cuatro personas? No 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 Me pone que voy cuarto O sea se lo pasó otro más O sea solo van tres personas Las que se lo han pasado Vale No Chicos es complicado En serio Yo sé que parece que no Pero si es complicado Porque bota mucho el coche Vale 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 Va 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 de nuevo Va de nuevo Va de nuez No bro Es Si 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 es complicado hermanos Vale Abdi va aquí Tampoco se lo ha pasado Este camarada Vale Voy yo Voy yo Voy yo Ahí está No Tenía que darle más Para arriba Uf 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 Y recontra Uf hermanos Vamos 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 No 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 Complicado Vale Siete minutos Llevamos de carrera O sea es una carrera Súper corta Pero llevamos ya siete minutos No Siete minutos Chico ya esta es la buena Esta es la buena Esta me la paso Vamos Esto me lo paso Ya 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 está Ya está Ya está Ya basta Ya basta De tanto De tanta tontería Ahí está Dime que si Para arriba Para arriba Para arriba Uy casi me caigo Vale me lo pasé loco Pero casi me caigo O sea casi A nada de caerme Vale chicos Aquí revoluteo un poco Me caigo Normal pero ya me lo pasé Ya me lo pasé Que lo importante Agarré mi puntito de control Y nos vamos No seguimos chicos No seguimos Vamos ocho minutos O sea wey Tengo miedo de aquellos wey O sea si acaban Creo que me puedo Me puedo quedar en NT O sea no lo sé seguro Pero creo que si me puedo quedar en NT Vale vale Vamos 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 Ramos Entró en primero Si Anofito va en primero No sé quién va en primero En verdad Pero están ahí Entre ellos dos Entre ellos dos Disputándose El primer lugar Somos ocho personas Nada más Y si quedo en NT Si acaba Abdi La carrera O sea si puedo quedar en NT O sea Y tengo miedo Porque como ya saben Los Las acrobates Estos camaradas Pues se lo van a pasar A la primera Lo bueno que Abdi No lo tengo tan lejos Y si me lo paso a la primera Todo Pues igual no me puede dejar Tan lejos O sea al final del día Si se lo pasa a la primera A él Me lo tengo que pasar a la primera Yo para no quedar NT ¿Vale? Pero bueno A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cómo está el pedo? ¿Cómo está el pedo? Aquí las curvitas Tan 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 Vamos 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 Perfecto Ahora si Hay que subir Este tubo Este tubo Esta rampita Con el tubo Y ya sigue la acrobacia Creo Ya viene la acrobacia La primera La primera Que no es tan complicado Si no es por el suelo Resbaloso Otra vez O sea Es que el suelo Es lo que jode Aquí al final del día El suelo Porque si tuviera El suelo De este tipo Como este tipo Como el tubo O sea El mismo El mismo No sé que sea El mismo metal O plástico Lo que sea O sea Sería diferente Pero bueno Como este Mira como este Como este Como este Si debería tenerlo todo Y sería más fácil Pero claro No bro No Chicos Creo que ya se lo pasó Abdi Creo que ya se lo pasó Abdi Y todo mundo O sea Güey Es que aquí no me puedo Falear Aquí está Está más fácil Que el segundo Esto creo que está Más fácil que el segundo Y aquí no me puedo Dar el lujo de fallar Pero bueno chicos Ya vieron que ya la cagué Dime que lo puedo alcanzar Por favor No 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 te vayas para arriba Vale No Patina Chicos ya está Ya está No me lo pasé No me lo pasé Porque van a acabar En cualquier momento Dime que en la segunda Se quedan atoradísimos Loco Dime que en el segundo En la segunda acrobacia Se quedan atorados Por favor No no Ya me entró Ya me entró el nervios Ya me entró el nervios Chicos ya está O sea ya cuando me entra el nervios Ya no puedo hacerlo bien Vale Acabo de acabar Ramos Apenas Eso me da esperanza No porque a lo mejor No 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 Yo no me doy esperanza Así como si estuviera perreando O algo así Y no sé No sé O sea se va Pal carajo Vale chicos Nuni se lo acaba de pasar En segundo Y ya está Chicos Creo que Creo que quedó NT O sea no creo que se tarde Tanto Ramos No Ramos No Fito Y el Abdi Ahí en la segunda acrobacia Además ya quedó Fito en cuarto Y Abdi en quinto Ah no Abdi en tercero Fito en cuarto Y listo chicos Ya está NT NT para el Ruiz Ya está chicos Ya está Pero bueno hermanos Pues nada Yo me divertí Al menos Por lo menos terminó una vuelta Que eso es algo Que se agradece ¿No? Para Para que ustedes vean Como era la carrera Pero bueno chicos Pues nada Me hubiera gustado pasármela No importa que hubiera quedado En cuarto Pero En quinto Pero No me lo pasé chicos No me lo pasé O sea Wey Que pido Jamás Se me había complicado Una acrobacia tan fácil O sea La verdad Eran súper fáciles Pero no sé No sé qué pasó Pero bueno chicos Pues nada Por aquí lo vamos a dejar Yo espero que les haya gustado Si les gustó También pueden regalarme un like Suscribirse al canal Si no les dan Y nos vemos en el próximo capítulo Perros